Llegó la temporada festiva y no te puedes olvidar de los regalos tecnológicos. Hoy te voy a dar varias ideas. Para los jóvenes de la casa, Need for Speed The Run por EA. Es un juego lleno de acción y una historia que te mantendrá involucrado. Atravesando el país de costa a costa por más de 300 kilómetros de carretera, encontrarás obstáculos, enfrentarás policías y hasta mafiosos que te perseguirán. Utilizando el nuevo motor Frostbite 2, este juego impone su calidad visual, su física mejorada y funciones sociales. Para las personas que les gusta estar conectadas, el teléfono inteligente Nexus S4G de Google por Sprint. Viene con la última versión de Android, una pantalla de 4 pulgadas, cámara delantera y trasera de 5 megapíxeles. Puede servir como un punto de conexión móvil 3G y 4G y este es el único teléfono que tiene Google Wallet, una aplicación que te ayuda a convertir tu teléfono en tu billetera para hacer compras o almacenar tus tarjetas de lealtad. Si pasas mucho tiempo parado en tráfico, el Sony DSX-S310BTX es un receptor digital para tu auto que te permite escuchar radio por internet usando Pandora con tu teléfono inteligente. Tiene un cajón para insertar tu iPad y puedes usarlo con un sistema de manos libres para hacer llamadas por teléfono. Y para los pequeños de la casa, los bloques de sistio interactúan entre ellos para lograr juegos divertidos e instructivos como matemáticas, lógica y hasta juegos de palabras. Desde la fogata cibernética de tu tecnología, se despide usted, Ariel Coro. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.